¡Vamos! A la derecha, a la izquierda y a la izquierda A la derecha, a la izquierda y a la izquierda A la derecha, a la izquierda y a la izquierda 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 y a la izquierda 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 y a la izquierda A la izquierda y a la izquierda y a la izquierda ¡Suscríbete! 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 Me gustó más el de Fataga que... La subida de Fataga Tiene un indicador puesto de carro A ver si tiene puesto el indicador Yo estoy enredado con el chasco ¡Suscríbete! 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 Y asla ¡味aremos a formar un arco de… ¡Absolver! ...también está enduchando En el trofeo Toyota en una segunda posición. 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 En el trofeo Toyota en una segunda posición.